Hace más de 30 años, él cometió un asesinato. Se equivocaron al confiar en él. Ahora, está de regreso. Es un asesino. Necesitamos un poco de su tiempo y ayuda. Más explosivo que antes. No puedes culparme por intentarlo. Hawái 5-0, domingo a las 8 de la noche por Canal 2, el canal de nuestra gente.